Yo que anduve dando todo, rodando por el mundo y haciéndome el destino en los charcos del camino. La experiencia me ha ayudado por pa' quién y por qué yo compré que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso aquí están sobrando los consejos de las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor, si ya la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero. Él lanzó sus ojos de lleno, el ancla más linda, y estaba mi sueño, él era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró en el recuerdo. Después lo de mil lemones que me van a hablar de amor. Cuántas veces el invierno he hecho desde la ausencia en la soga del recuerdo. Y yo siempre me he soltado como otro mal tomado por mañana porque yo, siendo enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora te estoy viviendo en otro recuerdo. No me expliquen el amor, quien que tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Cuando me siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ya la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero. Él lanzó sus ojos de lleno, el ancla más linda, y estaba mi sueño, él era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró en el recuerdo. Después lo de mil lemones que me van a hablar de amor. Especialmente porque esta es la ciudad donde crecí y esta es la ciudad donde me formé. Muchas gracias. Estuve dos décadas cantando fuera del país. Y esta es la primera vez que lo hago, no más a esa hora, después de casi 30 años. Muchas gracias. La última web fue en un bar que ya no existe, ahí en Temperley, que se llamaba Juan Sebastián Barna. Hace de esto una punta de años. De Lomas de Zamora han surgido muchos artistas, pero hay uno especialmente que quiero recordar y que es importante no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, desde el Caribe hasta Ushuaia. Un lomense que sentó las bases, como otros grandes, de Altana. Un hombre que fue admirado y querido por multitudes, a quien se lo llamaba el bingo de Lomas, Alberto Gómez. Y Alberto Gómez, quizá Gómez todavía le debe una esquina, una calle, un callejón, algo. Porque la verdad, que haya sido el primer actor galán en la primera película sonora de Argentina, tango. Y que haya hecho tanto en su carrera. Porque, por suerte, la carrera de él fue muy larga, empezando allá en Nacional 20. Ahora, pensando en él, vamos a hacer un tango que, entre la cantidad de tangos que él cantaba, era algo muy especial que él hacía, quizá porque su amigo Charlo se lo pasó. Este tango tiene que ver con cuestiones que vivimos hoy día y que suceden en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? Quizá no aquí en Lomas de Zamora, pero si uno va a la capital federal, uno ve tanta gente que está viviendo en la calle, familias enteras abajo de las autopistas, gente que duerme en las puertas de los edificios, y uno pasa y parecen invisibles para nosotros. Quizá porque nos da miedo pensar que eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, de un día para el otro. Pensando en esto, allá lejos de hace tiempo, Alberto Gómez cantaba este tango que se llama Olvido. Si pensaba alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Ay, yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar, en la oscura caravana de dolor de los hombres que partieron el hogar. Si, me preguntó, si, me vas de mal, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi hogar. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Me irán los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en estos trapos de la gente cuánto val, y quién soy. Pero no importa, para mí que no he vivido, yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Y es por eso, me digo, me matirá, el secreto de un pasado que perdí. Y un gran serío, que vivo en un Dios, que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana del dolor de los hombres que partieron el hogar. Si, me preguntó, si, me vas de mal, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi hogar. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Me irán los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en estos trapos de la gente cuánto val, y quién soy. Pero no importa, para mí que no he vivido, yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Muchas gracias. Qué suerte que vinieron esta noche. Qué suerte que han venido para compartir con nosotros esta experiencia nuestra que es el tango, que llevábamos haciéndolo hace tantos años. Y porque es de noche, y porque el tango de día es nada. El tango, si no es de noche, hay que nublar el día, por lo menos, para tocar también. Hay que estar nublado. Pero en vez de tocar la milonga llamada nublada, van a tocar estos tres musicazos, los tres maestros. La milonga noctubo. La milonga noctubo. Gracias. 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 No soy Alberto Gómez. Gardel estuvo presente, seguro, por acá, escuchándome y dije, ¡Uh! Sali, papi, de acá. ¿Qué está? ¿Cómo le va a carlos todavía? ¿Sabes qué? Estaba hablando de Alberto Gómez, ¿no? Y Gómez hizo una versión de este tango que no hay. A pesar que es otro cantor el que lo clausuró. Pero pensando en eso, como Alberto Gómez, este tango, lo escribieron el compositor, la música, tenía catorce años. Y el poeta tenía quince. Y eran desastres. Y el dibujo de la noche. Y el dibujo de la noche. La noche Y el dibujo de mi naranja. Y el dibujo de la noche. Y se marchó Primero hay que saber su fin Después andar, después partir Y al final andar sin pensamiento Perfume de naranja en pan Una besa bonita de un amor Que se escapa en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Con todo el amor El dolor de vieja arboleta Canción de gira Con un pedazo de vida Maranjo en flor Primero hay que saber su fin Después amar, después partir Y al final andar sin pensamiento Perfume de naranja en flor Promesas de naranja en flor Promesas van a ser un amor Que se escapa en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Muchas gracias De los grandes compositores De la historia del tango Ahora una versión muy especial Y muy bella De su tango más genial Quizás, o el más famoso Recuerdo ¿Qué te gusta? ¿Gracias? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Gracias! 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 Se ha priado del dolor de los demás Y a recorrer como el lledor Se arrima el corazón de su carvado Tercita y vivir como un hilo Dejando su destino despertar Viviendo en el final Dejando su destino despertar El dolor y la amargura Tanto leo Para que no pararla tanto No recorrerá el olvido al corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto No recorrerá el olvido al corazón de su carvado De un buen querer Y estas ganas tremendas de llorar Y a veces no sin duda y sin razón Y el carajo del licor Que obliga el deportar Si el alma está en orzal Te mandoreó Te mandoreó Hoy es noche de faldán Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, tango Embalada en la locura del alcohol Y la amargura del alcohol Y la amargura doña Para que no pararla tanto No ves que está doldido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En la ruta de tu llanto Te canto Muchas gracias Antes fue recuerdo Ahora el Che Bandoneón de Mancitroico Pero vamos a hacer un salto en el tiempo Porque yo no creo que existan tangos antiguos y tangos modernos Yo creo que todos los tangos son el tango alto Que ya no tiene sentido andar diciendo Que la música de Tezola es modata Tiene más de 60 años No Por ejemplo Lo que vamos a hacer ahora es una obra de él Y Horacio Ferrer Escrita hace como 50 años atrás Poco conocida porque pocos la cantan Pocos la difunden Y es un tango o balada o canción Como le quieran llamar Muy especial ya que No habla acerca del pasado No habla acerca del presente Sino que habla acerca del futuro De esta cosa que tenemos Los que estamos en el tango de entender Que a pesar de ciertos dolores Que nos pueden molestar en la vida Y creer que todo se terminó A la mañana siguiente Siempre vuelve a salir el sol Renacer en Buenos Aires En otra tarde de junio Con estas ganas tremendas De querer y de vivir Renacer fatalmente Será el año tres mil uno Y habrá un domingo de otoño Por la plaza San Martín Saludarán a mi sombra Los perritos vagabundo Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y arrodillado en mi río De la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón De barro y sal Y venderán tres lucrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome ¡Fuerza, che! ¡Nacé! ¡Nacé! ¡Dale, pibe! ¡Mete al hermano que es duro! Pero muy bueno el oficio De morir y de nacer Renaceré 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 Y una gran voz extraterrestre Me dará La fuerza antiguo y dolorosa De la fe Para volver Para crecer Para luchar Tendré un canavé De otro planeta En el hogar Y si es que nadie Ha renacido Yo lo veré Y Buenos Aires Siglo treinta Ya verás Renaceré Renaceré De las cosas que he querido mucho Cuando los dioses de casa digan bajito, por mí uno Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos Para decirte el poema que a medio acero me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno Y de una bronca de obreros por el sur renaceré Pero verás que renasco en el año tres mil uno Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, la tierra nuestra, te lo juro Y a Buenos Aires de nuevo nos pondremos abundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me traerá La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para crecer, para luchar Tendré un cabello, otro planeta en el local Y si es que nadie ha renacido yo podré Y Buenos Aires, siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré El homenaje a Troilo, que anda siempre secretamente por todos los rincones del tango Viene ahora, que digo, la tropera Viene ahora, que dia ¡Gracias! 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 Hoy vas enterando en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mirando me quedo. Hoy vas enterando en mi pasado, en el pasado de mi vida, tu eres cosa llena en la alberita, amor, pesar, dolor. Hoy vas enterando en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mirando me quedo. Bueno, vamos a hacer una minonga que tuve el honor de escribir junto a Domingo Federico, aquel que escribió Yoyo Verde, Mercari, tantos tangos, la última obra que él escribió, que él compuso, fue esta, que la hicimos juntos. Y la hicimos en homenaje a un gran amigo, que ya no está desde hace unos años, que viajó por todo el mundo enseñando su estilo en la milonga, él era un gran bailarín. Se llamaba José Monteleone, y como laburaba de pizero, ahí en una pizzería en Avellaneda, eligió como nombre artístico el que lleva esta milonga, porque esta es la milonga para Pepito Avellaneda. Milonga para Pepito, de Amsterdam Avellaneda, del horno sacó un instinto, que por el mundo y su escuela, sueño de las milongeras, callejón, boliche, en vivo, vivió siempre a su manera, como cumpliendo un destino, bailando se fue, y apenas parece que se haya ido, retumban en las milongas los pasos que son sonidos, cortando la mano reales, como contando con finos. Milonga errante y cualquier, milonga para Pepito, por el canto de la fiesta, y por el tango y el hechizo, se dice que hay un silbido cuando termina la siesta, que es un taquito florido, es un bebé que está de vuelta, mandiando de alma al olvido, gozándole de primera, retumban en las milongas los pasos que son sonidos, cortando la madrugada como contando con finos. ¡Gracias! Bailarín de abrir camino en las paradas fulendas, cuando reinaban el piso alejando en la vida entera, por cuore tuvo una estrella y una sonrisa de chico, y en la mirada las huellas de haber ganado y perdido la vida, que es una apuesta. A veces pierde de vicio, retumban en las milongas los pasos que son sonidos, cortando la madrugada como contando con finos, retumban en las milongas los pasos que son suspiros, cortando la madrugada como contando con finos. ¡Gracias! Muchas gracias. Domingo Federico fue, aunque ya hace tantos años, uno de los renovadores del tango allá en los años 40. Después vinieron otros y el más importante de todos ellos fue sin duda Astor Piazora, así que ahora va Piazora. ¡Gracias! 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 Hace unos cuantos años atrás vino un amigo poeta y me dice que con otro amigo de él un amigo de mi pianista habían compuesto un tango pensando en mí porque claro si hay alguno acá que me cobrase de la época de la adolescencia sabrá que me gustaba mucho el rock y me hacía gustar la cuestión es que cuando uno puede llegar a percibir el arte siempre es juicio con el corazón y la cabeza abierta toda la música que es buena es música entonces no hay que entrar entonces pensando en esto este poeta trató de de describir un poco a este tipo en primera persona con este tango nos vamos a despedir deseándoles a ustedes muy buenas noches y las gracias por haber venido ¡Bravo! ¡Bravo! No quiero olvidarme de agradecer a Alberto Ibarra que nos permitió estar aquí dentro del teatro y también a alguien que para mí es muy importante en mi vida ya que pertenece no solo a mi infancia sino que me conoce desde antes de yo haber nacido y esto no va en contra de la edad de él por supuesto es una meta quiero agradecer de corazón a quien hizo tantos esfuerzos todo este año para que pudiéramos darnos el lujo de estar en este escenario a Horacio Piñeiro todo mi corazón agradecido muchas gracias y si no saben quién es van a los juguitos de la casa que enfrente que él está ahí siempre ahí firme para atendernos con esta canción nos vamos deseándoles a ustedes muy buenas noches porque la noche recién empieza yo sé que parece tarde pero para los soñadores recién empieza y de ahí esta canción se llama Mi noche y yo aquí estoy mi noche mi amor se fue por fin el sol venía a soñar llegarás al abismo que en mi infancia tan absurda y mohemia como yo llegó tu ópera borracha de café y tu melange de tangos y de roca con diablos que maquillan tus esquinas de citas de cerveza y de ilusión aquí estoy mi noche dulce amor te espero en el bolín soy tu cantor venía a bailar mi noche y robaré la inspiración a tu alma de mujer sobre el poeta de las tres de la mañana máscara suelta máscara suelta de un tarot enrarecido de bacanas y puertas del revés venía a bailar mi noche no llores no ves que es para nuna me perdí bebo bebo tus pechos de tiniebla hasta morir de amor en el amanecer de un amanecer de un amanecer y otra vez mi noche dulce amor Tu cielo me entibió de intimidad Te daré mi brazo y pagaremos Fantaseando a los dos por la ciudad Y te agradezco noche mía la piedad Tu oscuridad ilumina mi emoción Iremos hacia el mar, un gran misterio A ver pasar el tren que no manjará Y otra vez mi noche, viejo amor Te espero en el molín antes del sol Vení a bailar mi noche y robaré La inspiración a tu alma de mujer Sobre el poeta de la estrella de la mañana Más cara suelta de un tarot En perecita de patanas y cuerpos del revés Vení a bailar mi noche y no llores No me venta la luna de perfil Vemos los pechos de tiniebla Hasta morir de amor En el amanecer Muchas gracias Muchas gracias Iván Romero y a Yelen Sánchez Miniva A la guitarra, al maestro Carlos Filipo En el andoneón, el maestro Luis Vázquez Al contrabajo, el maestro Roberto Maricín Mi nombre es Javier Russo Y juntos somos Tando Surbaides Muchas gracias por haber venido esta noche Espero que nos volvamos a ver Muchas gracias Bueno Vamos a recordar nuevamente a este amigo Que se fue hace unos años para que esté presente acá De nuevo y dedicado a ustedes y a todos los bailarines Va de nuevo la milonga para Pesta Avellanera Milonga para Pepito De Amsterdam Avellanera Del horno sacó un estilo Fue por el mundo y se fuera Sueño de la milonguera Callejón, boliche, envío Vivió siempre a su manera Vivió siempre a su manera Ya estamos cumpliendo un destino Bailándose fuerte Y apenas parece que se haya ido Retumban en las milongas Dos pasos que son sentidos Cortando la madrugada Como contando un contido Esa Bailarín de abrir camino En las paradas fuleras Cuando reinaban el piso Dejando la vida entera Por cuero tuvo una estrella Y una sonrisa de chico Y en la mirada las huellas De haber ganado y perdido La vida que suena puesta A veces pierde de vicio Retumban en las milongas Dos pasos que son sentidos Cortando la madrugada Como contando con filo Milonga rante cualquiera Milonga para Pepito Por el candón de la fiesta Y por el tango del hechizo Se dice que hay un silbido Cuando termina la siesta Es un cajito florido Es pepe que está de vuelta Magueando la arma en olvido Gozándola de primera Retumban en las milongas Tus pasos que son suspiros Cortando la madrugada Como contando con filo Retumban en las milongas Tus pasos que son suspiros Cortando la madrugada Como contando con filo Milonga Gracias Lomas Parambetito Llegamos hermano La Avellaneda Muchas gracias, buenas noches Gracias. Gracias.